¡Que venga a las fuerzas de libre! Te invitamos a participar este 8 de septiembre a las 7.30 de la noche de la novena maratón latinoamericana de lectura y la onceava maratón peruana de la lectura. ¡En mi novena y durante la noche! ¡Nos descargamos! Profesores apoyando a sus alumnos en el rincón de la lectura. Profesor Solano, los alumnos, directora. Muy bien, muy ambientado, muy bonito todo. La Maratón de Lectura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!